Hola, hola, un saludo bien grande allá en México, suegra, suegro, espero que se encuentren bien y toda la familia por allá, ya lo he bailado ni que no los quita, espero que les haya gustado el video y que se diviertan también de lo que pasó ahí. Mi suegra Silvina, la extrañamos en el día de nuestra fiesta, nuestra boda, espero un día conocerla y poder agradecerle por la hija que me dio, muy guapa. Saludos a todos allá en México, a mi papá, papá, mamá, sabe que no pudimos estar juntos este día, pero en mi corazón y en mi mente siempre han estado presentes, los extrañamos, los extraño mucho. Saludos a mi hermano Tomás, mi hermana Julia, espero que estén bien y espero pronto poder verlos. Un saludo bien grande también a mi hermanita del alma, Consuelo Jiménez, te quiero un chingo mi gorda, tú sabes, gracias por los consejos que me das a pesar de que eres mi hermanita mayor, perdón, mi hermanita menor. Espero te guste el video también y esperamos tu boda también. Gracias hijas también por haber estado conmigo, mis amigos, mis compañeros de trabajo, gracias por haber compartido este día conmigo, para nosotros fue muy especial y espero otro día hacer este otra vez ahora mismo, para seguirlos divirtiendo. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchas gracias Nidia, Andrea, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros este día y ser presentes de lo mucho que quiero a tu papi, lo voy a querer siempre, siempre, siempre. Yo soy para ustedes una amiga y eso quiero que seamos siempre unas amigas y espero que también les guste el video. Adiós, adiós, pórtense bien. También poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Apenas llevamos una copa de niños, no, no, menos, como cinco. Como cinco, vamos. Gracias por estar conmigo. 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 Miren, Andrea, yo lo he dicho. Soñarte, soy soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta. Me gusta todo, todo me gusta. Te te, te.